Autoplatibus Autoplatibus Super fácil de pronunciar Autoplatibus Vamos, no lo sé Super fácil Es una banda que se creó el año pasado en el 2017 Son una banda que no se puede marcar según ellos en un marco concreto de la música van a interpretar como hago super bien de tiempo termino y van a interpretar y lo van a hacer así Bueno, señores los presentes son Santi a la voz he prometido que le iba a hacer Santi a la voz, yo a la batería Felipe y a la guitarra Mr. Tom y Marty al bajo El batería ha desaparecido Adelante Autoplatibus Está aquí, está aquí Prado X Prado X Prado X Prado X La DSA dedicamos a Marcon X El luchador de los derechos negros Lo peor de los derechos negros Lo peor de los derechos negros Papal No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.